Gracias, bueno, como dijeron también las chicas, por hacerse el rato y tomarse el tiempo para estar acá, para compartir con nosotros. Gracias a las chicas, a la iniciativa, a la organización, a la confección, a la creación del mural. Bueno, un ratito que pasé en la semana, la verdad que es hermoso. Los colores, más allá de, como dijo Caro, de la oscuridad del mensaje, de lo que representa la violencia, ¿no? Hoy pasaba temprano y veía a esas chicas jugando y me recordaba a Florencia, porque ella jugaba, ella era como una niña grande, inocente. Y bueno, me emocionó mucho verlo terminado y que me recuerde a ella, ¿no? Los colores, las flores, la verdad que es hermoso. Y bueno, gracias, gracias a las chicas por animarse, por hacerlo. Bueno, también el mensaje que nosotros damos, seguir pidiendo justicia por Florencia, por sus hijas, porque es muy injusto todo esto que está pasando, o lo que nos pasó, lo que les pasó a Frida y a Cami, que hoy no tienen a su mamá para contarles algo, para compartir una tarde de parque, para compartir una reunión, un trabajito de la escuela. Y bueno, eso es muy doloroso. Estamos todos juntos para, con amor, poder llevar adelante esta situación, porque la verdad, como decimos siempre, el amor es lo que nos va a salvar y nos está salvando, y la unión, y la familia, y la gente, las personas que nos acompañan y que nos acompañan en el pedido de justicia, que nos acompañan con las miradas, a veces sin decir nada, porque a veces no se puede o no hay nada para decir. Más allá de las personas que nos conocen o que conocieron a Florencia y las personas que no, las personas que la empezaron a conocer ahora. La verdad que el caso no está impune. Nosotros, o sea, la persona, el asesino sí está impune, está sentado probablemente en su casa, tomando mates con su familia, y nosotros estamos partidos, tratando de tener una vida normal, como la que teníamos antes y ya no la tenemos. Realmente necesitamos que, siempre decimos que si alguien sabe algo, si alguien tiene alguna información para aportar, si alguien escuchó algo, que se acerque a la justicia, porque como esta persona, que no es muy valiente, no se entrega, o no se siente culpable probablemente, y seguramente haya personas que lo están encubriendo, o personas con miedo, ¿no? Porque esto es lo que nos genera, hace 50 días, más de 50 días, que este hecho nos paralizó a todos, nos conmovió a todos, nos duele a todos, pero principalmente a nosotras, a las mujeres, nos da mucho miedo, ¿no? Creo que la palabra miedo tomó un valor importante, no tengas miedo, lo escuchamos en las publicidades, y hoy lo sentimos. Bueno, tenemos que transformar ese miedo, y tenemos que luchar y educar a nuestros hijos, tenemos que realmente erradicar la violencia, no normalizar una violencia verbal, una violencia doméstica, algún acto de violencia en la intimidad, a veces creemos que, uy, es normal, o si le digo, no, no, no es no, y realmente no es no, y si no nos gusta, no tiene que pasar, y lo tenemos que decir, en cualquier ámbito, en el trabajo, en la intimidad, en la casa, en cualquier lugar. Y la información, por sobre todo, como decía Caro, que pueden leerla al 13.348, porque también informarnos nos da herramientas. Así que, bueno, nada más, medio desorganizado, creo que dije, pero, bueno, gracias. Lo importante es agradecer a todos, y a todas, y, bueno, y a las chicas por el tiempo y la dedicación. No se puede decir lo que sentimos, porque es algo tremendo, es algo que en la vida uno siempre, no siempre, uno no lo piensa, uno cree que pasa en las películas, que le pasa a los demás, y un día te toca, y te toca, y hay que vivir, y hay que vivir esta vida, y hay que seguir adelante, por estas cositas hermosas que tenemos, y hay que seguir adelante por ella, porque se merece justicia, porque merecemos que se sepa, que aparezca esta bestia que la mató de tal forma, porque la mató como una bestia. Entonces, tenemos un dolor tan grande, tan grande, que a veces nos levantamos en el día con toda la fe, con todas las ganas, y decimos, no, hoy voy a estar bien, y estoy bien porque ando, porque doy gracias a Dios, que puedo caminar, que puedo sentir, pero no tenemos, tenemos el alma destrozada, y el corazón que, que no se sabe cómo hacer, para seguir adelante, pero seguimos, antes de que me olvide, yo también quiero agradecerle a todos ustedes, a toda la gente que siempre nos acompaña, hay gente que en realidad yo a veces no, 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 no conozco, pero recibimos tanto cariño, tantos abrazos, tantos besos, que en realidad ni nos acordamos de la pandemia, ni nos acordamos del coronavirus, de nada, nos acordamos del amor que sentimos, de la unión, de esto que nos une, de esta desgracia tremenda que nos une, pero que nos salva también, porque nos lleva adelante, nos da fuerza para seguir adelante, nos da fuerza para, para tener fe, para esperar, porque chicos ya hace más de dos meses, y estamos todos los días esperando tener una noticia, decir, ya está, ella nos va a volver, nos va a volver con su sonrisa, su inocencia, sus impulsos, porque la flor así siempre, siempre siguió una niña grande, confiaba en todo el mundo, no tenía miedo al peligro, no había peligro para ella, entonces, vamos a seguir confiando, y vamos a seguir, agradezco una vez más a todos, a los chicos de Cumbelena, a todos ustedes, a las chicas, a todos, a todos, el mural está muy lindo, tiene unos colores hermosos, relevantes, unos colores que también hablan, los juegos de las niñas, los juegos libres, ojalá nuestras niñas, nuestras hijas, así como juegan de pequeñas, puedan andar por la calle, por donde sea, libres, tranquilas, felices, muchas gracias a todos, muchas gracias, y bueno, y sigamos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias.